Bueno, sí, buenas noches a todos. La dirección del Hospital Padilla informa que el paciente Héctor Omar Hoffman continúa en estado crítico con pronóstico reservado, con sostén hemodinámico farmacológico. Se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica con buen ritmo diurético. En el día de la fecha se le realizó un Doppler trascranial en el cual se contata perfusión cerebral conservada, continúa con monitoreo multimodal manteniendo valores normales de presión intracraniana, se realiza nuevo escaneo ecográfico tóraco-abdominal sin presentar nuevos hallazgos. Se informó estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte será emitido en el día de mañana a horas 11. Doctora, ¿eso significa que está mejor, que está igual? ¿Cuál es la situación? Hay una... sigue en estado crítico, sigue grave, con una leve mejoría, mínima mejoría. ¿La mejoría se ha avanzado en la doctora? ¿En qué área es? Menor requerimiento farmacológico para mantener su presión arterial y un ecodoppler trascranial que informa que el cerebro está bien... Doctora, ¿cuáles son los pasos que hay que ir dando? Y todavía no hemos cumplido las 48 horas para hablar de un pronóstico. Los pasos se van a ir dando de acuerdo a la evolución del paciente y de acuerdo a los estudios que le van realizando y a lo que indiquen los médicos asistentes, que es el jefe del servicio de neurocirugía, el doctor Campero, y el jefe de la unidad de terapia intensiva, el doctor Ramacío. Directora, con este cuadro clínico, ¿en qué situación se va a evaluar si Sergio Dennis va a ser operado, intervino quirúrgicamente? En estos momentos no hay un requerimiento de cirugía. En estos momentos hay que ver qué evolución tiene el paciente. Doctora, ¿va cediendo la inflamación del cerebro? Es muy pronto para hablar de esto. Esperemos las 48 horas como para poder informar sobre este tema. ¿Dóctor, este medicamento está dentro de lo que ustedes esperaban? No era en terapia intensiva. Es un paciente que continúa en grave estado. ¿Dóctor, este medicamento está dentro de lo que ustedes esperaban? Y nosotros esperamos que el paciente mejore. Por eso se está actuando, por eso se está interviniendo sobre el paciente.